Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre la crítica. Hagas lo que hagas, te van a criticar. Nadie escapa a las críticas. En una oportunidad, una persona le comentó a Norman Vincent Peale que estaba muy dolido, muy desanimado, porque lo habían criticado en su trabajo. Lo que éste le dijo, mira, yo conozco un grupo de personas que no le afecta nada. No les importa absolutamente nada. Si querés, te los presento y te sumás a ese grupo. Ya, me gustaría conocerlos. Así que se subió al auto de Norman Vincent Peale y lo llevó al cementerio. Y le dijo, ahí está, ese grupo, si querés, sumate. No sé, porque hoy te criticarían hasta cómo te moriste. Mirá cómo murió el sinvergüenza. Cuando Jesús caminó en la tierra, lo primero que le dijeron fue bendito el que viene en el nombre del Señor. Después le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y después gritaron, crucifícale. Nadie escapa a las críticas. Por eso, hay que seleccionar cuáles son las voces autorizadas, expertas, que nos van a aportar algo para seguir creciendo. Y cuál es desechar. Seguir adelante en los proyectos que están en nuestro corazón. Porque nadie escapa a la crítica. Espero que les sirva.